mis queridos amigos amantes de la velocidad equina deporte de reyes y de gente fina bienvenidos a este super eventazo aquí en el hípico laguna hoy 12 de junio en donde siguen aterrizando unos tremendos avionzotes porque va a haber ahí unos abiertos de pura lumbre compadre manuel como está buenos días oiga buenos días después de ese infierno que estuvimos pasando en yerma en loma de yermo hijo de la historia de andar retiendo y no no estuvo tremendo pero muy bonito momento a pesar del calor mucha gente compadre no pues están bien cortidos por ahí hasta los zapatos se acabaron se acabaron los zapatos si me dio la queja no pero pues yo no voy vales de zapatos ahí les comunique para que vayan y compren otros zapatos y se remonta la luz del patrocinador pero ya ya compraron ya compraron zapatos nuevos compadre ya traen ya traen botas pariente como bueno pues aquí estamos nuevamente amigos con ustedes a traerles estos bonitos ejemplares son bonitas carreras aquí en la mera punta del tren carnal el carril hípico laguna como siempre trayendo ejemplares de puritito nivel y de puritita lumbre compadre quiero mandarle un saludo a mi compadre a mi corresponsal meño manuelito y aquí lo tenemos a un lado manuelito échale ahí las cámaras a manuelito el nuestro corresponsal allá de nazas el paso nacional de santa teresa todos él le manda un saludo a él y a toda su familia está parece serio pero no hombres es bien tremendo ese muchacho manuel tu tocayo ya me lo sé como dicen este son cajetitas que los compre que no los conozca compadre pues inicio este del futuro itilaguna hoy este ahí hay seis siete hits en los cuales vamos a estar disfrutando y por la gran final mencionar en las redes sociales el doranguito el twin este el magnífico y el tremendo burrito quien se llevará la victoria compadre déjeme le pregunto a mi profesor que se va a llevar la victoria a usted que para qué le gusta usted quien el duranguito a hijo de la chistosa no no pues hay que verla con lujo de detalles compadre de todos los ángulos posibles ahí tenemos este los abiertos de tres añero 300 yardas hay otro abierto libre de 300 barras en donde por ahí el rancho el catrín cuadra maravillas cuadra tres marías y cuadra de lirio cuadra la goma y cuadra el 6 un compadre pura locura cuadra grande y poderosa se van a hacer dicen por ahí que vienen los del doctor gonzález que van contra la doble m compadre pura lumbre compadre va a estar cardíaco estas bonitas carreras y pues como siempre compadre agradecido con nuestros patrocinadores que hacen esto posible llevar estos bonitos eventos carreros aquí en la comarca lagunera ahí a nuestros buenos amigos de clínicas cli de aquí compadre hay un saludo para el doctor raúl se llama madre que siempre están atentos y al servicio de todos los clientes que hacen este que van a ir a la clínica a sus a surtirse los medicamentos cerraduras este pues todo para el caballo compadre vitaminas alimento todo todo lo que usted ocupe para el caballo de trabajo para caballo de carrera para caballo de charrería para todo tipo de este ejemplar equino ahí con nuestros buenos amigos del doctor raúl y la doctora más compadre que por cierto ya conocimos al al junior al heredero ya lo conocemos le mandamos un saludo a roblito también que ahí tuvimos el gusto de ya de conocerlo el muchachote de nuestro buen amigo el doctor raúl y la doctora amara un saludote a la familia ahí y como siempre por recordarles compadre que es ya está por tercer por terminarse de la promoción del 10 por ciento de descuento en toda la clínica en toda la tienda que estamos ubicados ahí en periférico 2.2.9 de carretera chihuahua jiménez chihuahua jiménez ahí estamos localizados con nuestros buenos amigos de clínicas cli de aquí todo para su caballo también compadre este a recuerden mencionar el 10 por ciento de descuento de descuento diga lo que lo vio por saber los deportes ahí en youtube dígale a la doctora la doctora vengo y ya compré mi medicina ya compré medicamento deme mi 10 por ciento de descuento de todo lo que usted quiera llevar ahí le van a hacer su descuento este también un saludo a nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio y de compadre ya estoy más pro corre el asistente y contraté otra asistente compadre ese sí me pone todo a lo que tengo que decirme tiene coordinado hasta le compramos botas nuevas también este a carnicería gómez palacio carnicería de cortes todo para su diario en donde mandamos un saludo cordial a toda la raza que trabaja y que no siempre nos atienden con calidad esmero la carnicería es gómez palacio sólo para juanita la señorita juanita que está ahí en coordinación de finanzas y de las de las cajas ahí anda haciendo la cobranza saludo juanita aquí estamos porque va que si le mando su saludo a óscar a edgar a mayito mayito te mandamos saludos mayito a julio a yarelia juanito orlando y a nuestro buen amigo panchito que es el que encargó de de estar coordinando y manejando a todos los muchachos para que usted cuando vaya sea muy bien atendido con la mejor carne con la mejor fruta con todo lo que usted ocupe con la mejor calidad higiene que usted se merece el carnicería gómez palacio calle ignacio ramírez y abasol ahí está también hielitos son raes compadre que siempre hielitos son raes se destaca con los buenos hielitos de gourmet ahí para saciar todos los gustos al paladar más exigente compadre ahí de los preferidos pues son el de chile pepino chile piña chile fresa mango es de chamoy mango de limón con mango no bien ricos todos los todos 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 los sabores muy ricos para que usted pida desde un hielito hasta 500 hielitos la producción y para que haga sus pedidos por facebook que nos por face ahí a los teléfonos 87 11 85 81 44 y 87 17 27 17 50 y con gusto les harán llegar tomar su pedido para llevarle esos hielitos hasta ese paladar exigente compadre saludos para ahí para tiaguito tiago arre con la que va remite hago para pepe para rebeca para miliano para maría para carlos y para el señor luis que ahí se hacen presentes también un saludo muy especial compadre allá don costa becris y a toda la raza de culiacán sinaloa que se reportan a ver los vídeos le mandamos hasta allá se van saludos compadre también joyería nice joyería fina para gente fina compadre pidan sus lagas ya del padre compadre el próximo domingo hay unas bonitas pulseras relojes lentes mire pidan el catálogo sin compromiso al 87 11 23 03 15 y ahí les hemos llegado el catálogo digital para que haga sus pedidos se va a sorprender de la calidad los precios y la atención que se joyería nice les ofrecen para ustedes y también pues compadre que le que le cuento compadre que le cuento compadre tenemos nuevo patrocinador compadre nuevo patrocinador fumesa fumigadora mesa aguirre se hace presente en estos bonitos vídeos de aquí de el hípico laguna ahí eso se pone a sus órdenes para todo tipo de servicio doméstico agropecuario e industrial ahí san y sanitizan fumigan todo tipo de de plagas son distribuidores oficiales ahí de plaguicidas de luchanas compadre ahí es en para también dan insumos agropecuarios este pues controlan todo tipo de placas desinfección sanitización doméstica industrial y agropecuaria como le ha comentado ahí tenemos los teléfonos al 87 17 73 22 03 y 87 15 25 81 56 por un que que compare por introducción ahí nuestros buenos amigos de fumesa nos están ofreciendo la fumigación y sanitación para casa de 3 a 5 habitaciones por 400 pesitos si usted menciona señor de fumasas yo vi el vídeo de salud de los deportes con una promoción de 400 pesos de fumigación y sanitización para que me hagan una y un descuento de le hagan más bien que la tarifa de 400 pesos de la fumigación y todo esto compare ahí mencionando que lo vio en sábado de los deportes compadre que le parece bienvenido fumesa fumesa ahí les damos bienvenidos y ya que estamos echándole ganas y para que me hagan mes aguirre mes aguirre así de fumesa buenos compadre sigamos con los saludos porque esto no se acaba hasta que se acaba compadre mire qué le parece no la secretaria y la asistente está con todo saludos para juan pablo vanguiano que tuvo su fiesta de 63 años el día 3 de junio sí carnal pero de doble fila mano porque estaban dos bien bien padre y combate fue pepe hernández compadre cantar ahí no 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 tuvo muy bonita la miente de la familia solo para raúl para pablo para yaqui para para la señora andrea y pues para toda la familia que pasaron muy buen muy buen momento ahí con con nuestro bueno juan pablo 63 añitos un tapibelo compadre no está tiernito todavía aguanta hábleme cuando ya tengan de 150 para ellos dices tú no apoyada como el señor iré un juan pablo me respeto ya sabe muchas felicidades un saludo para el señor roberto galván ya todo su equipo de cuadra galván y le mandamos ahí gracias por el detallito que nos hicieron mandar los de cuadra este galván al señor roberto muchas gracias por se le agradece muy agradecido ahí estuvimos disfrutando de ese detalle el domingo pasado a porque el domingo pasado no buscar este carrera compadre porque fue elecciones y votaciones y como también los los caballos votan y hacen la elección pues no no pueden no pueden venir a jugar carreras vamos a mirar un saludo a comparecí rápido pues no me cuentan los de la familia de la cuadra guadalupán y cuadra guadalupe que por cierto les mandamos un saludo que posee fue el heredero a jugar allá para sierra mojada compadre allá para esmeralda coahuila donde hizo un cochinero tremendísimo compadre jugó con la china con la mera punta de el chihuahua que trae 25 victores ganadas y bendicto y pues le quitaron el brillo compadre lo del heredero ahí muy buena carrera abierto de 300 y pues iban todos favoritos y se vinieron muy contentos y orgullosos por ese bonito triunfo compadre él el famosísimo heredero no más que no iba a pensar que destronó la pura china pero bueno pues así son las cosas y así son las carreras de caballos a manuelito así que esto es también es suerte así que también le mandamos un saludo para la familia altamiranos y fuentes que esta semana van a estar de manteles largos compadre cumplen años de casados la señora silvia y el piro van a renovar votos el miércoles mandamos un saludo un abrazo compadre ahí vamos a estar cubriendo todos los detalles de este evento compadre vamos a tomar un vídeo también ahí nos apuntaron y también sólo dale que va a tomar las fotos ahí les mandamos solo muchas felicidades y bendiciones y larga vida y a ese matrimonio tan bonito que como siempre muy agradables hay siempre cuando vamos ahí nos atienden de lujo te compadre este un saludo también pues para la libre hernández familia rola hasta arizona ahí también bajo a la africana compadre hijo de la chistosa este un saludo para marvin mesa barraza y cuadra guadalupán y cuadra guadalupe le mandamos un saludo un saludo para juan carrillo y familia hasta tijuana compadre estamos estos saludos a jose a jose durandes de canadá que nos sigue nos mandamos un saludo a la gente de todas de canadá a todos nuestros buenos paisanos que también en canadá y alaska pues tan tan oleando la chuleta carnal no ya son te y bones compadre está chido este un saludo para familia ya familia la familia calvillo ya los hermanos calvillo les mandamos un saludote un saludo a toda la raza de tepí compadre que nos sintonizan la familia sánchez gonzález a don carlos a la señora lupita a carla y a rafa les mandamos un saludos a carla y ana hasta en cenadas baja california teman se van esos saludos un saludo para la raza de juaritos ahí abran zúñiga que siempre se reporta en todos los vídeos le mandamos un saludote a su esposa está acostado teniéndolas ahí en su pantalla de 58 pulgadas como padre con una cauca mota ay papá ay papá entra tus hijos huelan este saludo para valentín contreras que también se reporta es un huesón de hueso colorado sus pelados juan sánchez botella y familia sánchez de cuadra sánchez le mandamos un saludos andrés gonzález a hilario segovia a juan alfaro a noe garcía y familia en especial para matías que cumplió un añito estuvimos en la piñada le mandamos un saludo al chavalito al joqui no no compadre también la pasamos muy bien un saludo para joqui y a su esposa este muchas gracias por todas las atenciones y por la invitación que también estuvo muy bueno porque no fue usted compadre no me llegó la invitación no no ya me acordé es que nada está en el rancho con la familia alberca me acordé se fue la concha y bueno también solo a mi compadre este juancho en del rancho toda la raza de la partida compadre están ahí siempre el pendiente también el día mi querido juancho que no le manda pues no tampoco no te reportes compare pues que es que te mandes a los antes nos invitamos a cenar que taquitos de tripita compadre higadito cebolla hoy pues así pues así si baila mi hija con el señor nomás así que huele que que pues no mi cuencho ahí estamos hermano saludo para toda la racita del libero y el tec de monterrey que también nos sintonizan ahí les mandamos un gran saludo pues compare esto es todo vámonos con más carreras vamos a dejarnos de tanto yo dígame compare usted hable al buen amigo a toñito marmolejo a mi buen amigo toñito marmolejo gracias compare ahí también recibimos una notación bien rica de melones le agradecemos ahí las atenciones a mi tomando amigo toñito marmolejo que siempre al pendiente también de todos los vídeos a pues también hablando de toñito marmolejo se falleció la vanesa no en esta semana creo y un muy bonitos ejemplares pero bueno pues así es esto y la vida sigue y vámonos con más carreras así que corre la venga los vídeos de salvador velos arre con la que va a arreglar con el compadre chorro arre con la que abre con el que atrapa ya también a uno que es nuestra primera carrera está adentro la francis de cuadra guadalupana en la puerta número 5 lado de la bar el rey misterio va a ser lo mismo en la puerta número 2 cuadra simón bolívar 300 varas esta primera carrera pactada entre estos bonitos ejemplares aquí en el club y en la puerta 5 adentro rey misterio en la puerta 2 están adentro listo damas y caballeros están jugando 10 segundos 300 baras y esto esto es puertas se vinieron arre con la que barre se vinieron viene el rey misterio viene la francis viene el rey misterio solo el rey misterio hoy está chorro vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre con su permiso señores canto al pie de esta ventana para contarle a la gente lo que juega esa putanca por todos muy conocida les hablo de la cubana con tres años solamente quedan muy buenas hazañas ganándole al gancito y a la julieta baja también a la pirola que para atrás la tiraba aquí tenemos al rey misterio que se lleva este triunfo con todos los partidos ahí se pone para la foto del recuerdo ahí saludando está la cuadra simón bolívar maravilla hay una rayita más al tigre el rey misterio vamos con este siguiente compromiso entre el checho y la victoria bueno pues aquí tenemos entrando a la victoria de cuadra la corita montada por el buen amigo josé ángel huerta la leyenda viviente josé en los lomos de la victoria ahí está bueno y de este ladito tenemos entrando al checho de cuadra Villa Juárez ahí montada por el buen amigo josé ángel huerta la leyenda viviente ahí está la victoria de cuadra la corita vamos con esta siguiente carrera rototota entre el checho y la victoria checho lado de la contra vara en la puerta número 2 la victoria al lado de la vara en el cajón número 6 200 varas esta sensacional carrera de poder a poder adentro el checho adentro está el checho damas y caballeros por el lado de la contra vara cajón 2 son instantes son instantes recordándoles que suscriban a la página salvador veloz deportes allí en youtube para que le lleguen las notificaciones de estreno viernes 9 de la noche está adentro la victoria son instantes y adentro está la victoria por el lado de la vara del cajón 6 todo listo damas y caballeros están los dos encerrados 200 varas 200 varas 10 segundos 10 segundos 100 segundos se vinieron arre con la que va arre se vinieron viene la victoria ay 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 hay un problema el checho ahí está es carrera vamos a ver la repetición en cámara fueron varios los señores y a retarla se arrimaban quedándose con las ganas de mirarla de rara porque para las cien varas nadie ha podido tumbarla también dicen que el canero quiso comprobar sus patas retándola en las cien varas junto al cuervo se quedaba ganándoles la cubana o se levanta la cuarta y lo vamos para la fortuna coca y a toda la familia que al van no se me raje primo y el chile compadador esto hoy no más bueno pues aquí tenemos al checho que se pone para la tradicional foto del recuerdo ahí felicitando está la cuadra villajuárez por este bonito triunfo con este bonito ejemplar del checho ahí está una raya estamos al tigrao nos arre con la que va arre bueno pues aquí tenemos entrando al violín de cuadra de simón bolívar ahí montado y piloteado por el buen amigo roya balocel llavero ahí está el violín los pastores con tiempo se publicó el programa para que tomaran sus precauciones el paquiao por el lado de la contrabara cajón 1 mencionándoles también nuestros amigos patrocinadores de hielitos sonrides joyerías nice y dándole la bienvenida a nuestros buenos amigos de fumesa fumigadora mesa aguirreza le damos la bienvenida aquí a todo el equipo de salvador veloz de fumesa adentro del violín en el cajón 5 lado de la vara son listos listos damas y caballeros están los dos encerrados son 300 varas 8 10 segundos 7 esta es fuerza sabinero con la que barre sabinero 300 varas el paquiao y el violín viene el violín viene el paquiao viene el violín el paquiao al violín ahí está carrera vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre compare los dueños del mil amor en su cuadra platicaban cual iba a ser la estrategia de acuerdo todos quedaban derretarla en las dos piernas y así poder derrotarla en 100 y en 160 nunca ella fue superada la cubana a sueño muy contento lo dejaba y también a don José un triunfo más le brindaba con rumbo para San Pedro a la cuadra tres varias el niño ya se la lleva a descansar la tira para esperar otros retos y otros triunfos en su vida bueno pues aquí tenemos al violín de cuadra Simón Bolívar maravillas ahí se pone para la tradicional foto del recuerdo una rayota más al tigre vámonos ahí está el violín arre con la que barre aquí tenemos entrando al medias negras esta bonita tercia que se va a jugar entre repetimos el orden lado de la vara Don Gato centro de la pista Samurai y este es el medias negras en este ladito tenemos entrando a Don Gato de cuadra al agua parra que hace su entrada aquí a al hípico de la laguna ahí está el Don Gato este lado tenemos entrando al Samurai Carrero Totota gran tercia de poder en 300 barras la raya pactada en estos sensacionales ejemplares ahí está el Samurai vámonos pues con esta sensacional tercia de poder pactada en una distancia de 300 barras donde estaremos presenciando a estos bonitos ejemplares el Samurai el Don Gato y el medias negras medias negras se va a venir en el cajón número 2 Samurai en la puerta número 4 el Don Gato en la puerta número 6 recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de Clínicas Clídex Fumesa Fumigadores Mesa Aguirre son instantes recordándoles que se suscriban en la página Salvador Veloz Deportes ahí denle click los caballos están atrás de puertas damas y caballeros para que le lleguen las notificaciones de estreno viernes 9 de la noche son instantes son instantes para vivir esta sensacional carrera no apta para cardiacos esta tercia de poder 300 barra la raya pactada saludando a todos los buenos amigos que siguen reportándose mandándose saludos a la página Salvador Veloz Deportes a la gente de del barro barro 33 adentro está el Don Gato por el lado de la vara adentro el Samurai en el centro solamente falta el Medias Negras por el lado de la contra ahí en el cajón 2 a toda la gente Asturo Martínez independencia ahí el salud cordial de toda parte de todo el equipo de Salvador Veloz Deportes está adentro el Don Gato en la puerta 6 Samurai está adentro en la puerta número 4 va a ser lo mismo el Medias Negras en la puerta número 2 300 barras son instantes son instantes están adentro adentro en Medias Negras damas y caballeros todo listo están los 3 encerrados 300 barras 10 segundos y esto 9 8 cortas se vinieron se vinieron viene el Medias Negras viene el Samurai viene el Samurai el Medias Negras Samurai y ahí está carrero vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que agarre Una llegó a Chaparita, pero con corazón grande La maneja a la piñata, por encargo de un compadre Ya le ganó a caballones, y todo mundo lo sabe Una vez allá en Pompeya, le jugó al pinto en su tierra Las varas eran trescientas, demostrándole su fuerza La chaparra lo arrastró, Toño y Arturo festejan Son muchos equivocados, que la miraban pequeña Pero en el carril se entiende, como si fuera violenta Bueno pues aquí tenemos al samurái que se pone para la foto del recuerdo Y salvando a toda la familia Cuadra Ortega Ahí está el samurái, vámonos a RECO en la que barre Vámonos pues con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando al Rufián de Cuadra Maravilla Ahí está el Rufián Que va en contra de la Plebe Ahí está el Rufián Y en este ladito tenemos entrando a la Plebe de Cuadra Ahí está la Plebe, ahí está la Plebe señores Ahora pues con esta carrera, aquí tenemos entrando al Rufián de Cuadra Maravilla Ahí está el Rufián Vámonos pues con esta siguiente carrera, entre el Rufián Y la Plebe, el Rufián que se va a venir por el lado de la vara En el cajón número 5, la Plebe por el lado de la contra vara En el cajón número 2 Son instantes, son instantes para ver esta sensacional carrera No apta para cardeal Estoy recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores De Yolito Sunrise y Joyeriana Son instantes Vienen a los cajones damas y caballeros Adentro Rufián lado de la vara Adentro Plebe lado de la contra, todo listo 300 baras, 10 segundos si es como 300 baras ¡Ah! ¡Ey! 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 Viene la Plebe, vienen parejitos eh Viene la Plebe, el Rufián, viene el Rufián, la Plebe, el Rufián ¡Ahí está! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Arre con la que barre! ¡Arre! Muchos equivocados Que la miraban pequeña Pero en el carril se entiende Como si fuera violenta Por algo es la favorita De Comadonga y Lapinta ¡Ey! 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 Y ya le ganó a la payasa De la cuadra Yucatán Al bulquero y la Isabela Los hizo el polvo a tragar Por eso el compa Alejandro, siempre lo ven festejar El camaleón le hizo el reto, queréndola sorprender Jugaron trescientas varas, pensaron que iba a perder Desean desde la salida, ni el polvo les iba a ver Ya es uno más de la lista, de esa llegó a Chaparrita En Covadonga la cuidan, como si fuera una mina Ya les ha dado billetes, casi a toda la familia Bueno pues aquí tenemos a Rufián, que se pone ahí para la foto del recuerdo Ahí saludando a toda la cuadra, maravillas de Matamoros para el mundo Ahí se ponen, con este bonito ejemplar que lleva por nombre El Rufián Una rayota más al tigre Vámonos, arre con la que va a recompar el chorro Vámonos pues con esta siguiente carrera, aquí tenemos entrando al tobeño De cual la partida ahí montada por el buen amigo Emiliano Mancho Ahí está el tobeño Ahí está el tobeño A este ladito tenemos entrando a la doña de cuadras Corralito, ahí montada y piloteada por el buen amigo Roy Avalos el llave Ahí está la doña Carrerota pactada, aquí en el club hípico de La Laguna Ahí tenemos a los ejemplares, damas y caballeros Ahí está la doña La doña y el tobeño Ah bueno pues con esta siguiente carrera entre el tobeño y la doña Tobeño al lado de la vara en el cajón número Ahí está el chonito 100% hípico Aquí le estamos enseñando cómo se debe trabajar Al lado de la contra vara en el cajón número 300 varas la raya pactada esta sensacional carrera Aquí en el hípico de La Laguna Buenas damas y caballeros adentro está el tobeño Lado de la vara Adentro está la doña Lado de la contra ¿Todo listo? ¿Todo listo? Están los dos encerrados Están jugando 300 varas 10 segundos ¿Y esto? ¡Esto es! ¡Arre con la que barre! ¡Arre con la que barre! Viene la doña Viene el tobeño Viene la doña Viene la doña Al tobeño La doña ¡Ahí está! ¡Corredo Tototo! Vamos a ver la repetición En cámara lenta ¡Arre con la que barre! Se llama la tequilera Orgullo de la fortuna La conocen por ligera Eso no se pone en duda Aunque llego a doce añera Es muy veloz de pezuña Los que la han visto correr En mi región lagunera Saben que es muy veloz No se le raja a cualquiera El señor Rigo Galván Dueño de la tequilera No tengan miedo señores Apuéstenle Aquí tenemos a la doña Que se lleva hasta Carrero Totota Aquí en el club hípico de la laguna Ahí se pone para la tradicional foto del recuerdo Y salvando toda la cuadra Corralito Ahí está la doña Una rayita más altiñera Ahí va Ahí está toda la comitiva Ahí se pone para la tradicional foto Del recuerdo La doña ¡Aún no se arre con la que barre! Bueno pues vamos con esta Carrero Totota Aquí tenemos entrando a la Daniela De Cuadra la Flor Ahí montada por el buen amigo Ángel Márquez Ahí está la Daniela Y de este ladito Tenemos entrando al Pepe Chuy De Cuadra Chencho Montada y pilotea por el buen amigo Roy Ábalos El Llavero Carrero Totota Aquí en el club hípico de la laguna Bueno pues aquí tenemos entrando Al Pepe Chuy De Cuadra Chencho Ahí montada y pilotea por el buen amigo Roy Ábalos El Llavero Ahí está El Pepe Chuy Y de este ladito tenemos entrando a la Daniela Que va a pilotear por el buen amigo Ángel Márquez Ahí está la Daniela Van rumbo puertas estos bonitos ejemplares Para presenciar esta bonita revancha Entre la Daniela y el Pepe Chuy 225 varas La raya pactada Aquí En el club hípico de la laguna Recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores De Clínicas Clirequi De Joyerías Nice De Yelito Sunrise De Clínicas Clirequi Y dándole la bienvenida A nuestros buenos amigos Patrocinadores De este su canal de Salvador Veloz Deportes Ahí a Fumesa Fumigaciones Mesa Aguirre Vámonos pues a presenciar esta bonita carrera De poder a poder 225 varas Arre con la que barre Con parechorra Vámonos pues con esta Carrero Totota Entre El Pepe Chuy Y la Daniela Pepe Chuy Lado de la contra vara En la puerta número 1 La Daniela Lado de la vara En el cajón número 6 225 varas La raya pactada Vienen a los cajones Damas y caballeros Son instantes Son instantes Recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De Salvador Adentro la Daniela Va a hacer lo mismo El Pepe Chuy Adentro está La Daniela Por el lado de la vara Recuerde suscribirse A la página Salvador Veloz Deportes Allí en Youtube Viene Pepe Chuy Hacer lo propio Por el lado de la contra Son instantes Están adentro 225 varas Todo listo Damas y caballeros Están los dos encerrados 225 varas Con la que barre Se vinieron Viene la Daniela Viene el Pepe Chuy Viene la Daniela Sola la Daniela Ahí está Churro Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Yo sé muy bien Que mi yegua Es quien llegara primero Soy Rigoberto Galván Amigo leal y sincero Y un saludo Y un saludo Paldilla y Guillo De sus amigos Embajadores Con esencia Norteña Y así nomás El balín de la fortuna Es quien la tiene a su cuido Por eso Rigo Galván Si allá sereno Y tranquilo Que tengan retos Todos serán bienvenidos Todos serán bienvenidos El jockey Pablo Solís Quien monta la tequinera Es corredor de confianza Y la corre por doquiera Sabe que tiene con qué Va a ganar cualquier carrera No tengan miedo Señores Apuéstenle su dinero Bueno pues con esta Gran triunfo De la Daniela Que se pone ahí Para la foto Del recuerdo Ahí se lo anda Toda la cuadra La flor Una rayota Más al tigre Vámonos Arre con la que barre La Daniela Bueno pues aquí tenemos Entrando a esta tanquilla De cuadra 3 Gabriel Ahí está Y este ladito Tenemos entrando Al Donchetto De cuadra la vulca Este bonito macho El Donchetto El Donchetto De cuadra la vulca 100 barras La raya pactada Esta sensacional carrera En contra del tatanquillo Aquí tenemos al tatanquillo De cuadra 3 Gabriel Ahí están señores El tatanquillo De cuadra 3 Gabriel Especies endémicas Especies endémicas Que solamente Les vemos aquí En la comarca La raya pactada En esta sensacional carrera Usted puede viajar En contra del tatanquillo ¡Vámonos pues con esta sensacional carrera Entre el tatanquillo! Esta carrera es cara 500.000 de las grandes se van jugando Adentro a tatanquilla Adentro en choca Todo listo Aquí ya puerta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Bien va Bien va a la siesto Van a adentro ¿Eso es? ¿De dónde están? 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 El don Jeto Es que hay un tatanquillo Ah, hay un tatanquillo Y, adentro Vamos a ver la repetición en cámara lenta, arre con la que barre, ahí ya ya. Esta es la escuela de la banda, sí señor, el tamborazo teme, Tony Macías. Diego salió de su casa, en su trocona pintada, por el rumbo de Gregorio a Chicali se encontraba, traigo el resto a la lupita, quiero me des la revancha. Mire mi amigo Chicali, ponga el lugar y la fecha, prepare bien al Popeye, le daremos la revancha, correremos los caballos, pero en las trescientas varas. De este ladito tenemos a la cuadra Simón Bolívar, de este ladito tenemos entrando a la cuadra de Lili, que hace su presentación aquí en el carril hípico del Hálago. De este ladito tenemos entrando a la cuadra El Sabino, abierto tres añeros, trescientas ya. Bueno, pues vamos con este sensacional abierto tres añeros, trescientas yardas, aquí tenemos entrando a la cuadra La Goma, ahí montada y pilotea por el buen amigo Dante Guajar. Ahí está, este bonito ejemplar de cuadra La Goma. Ahí está, tenemos entrando a la cuadra Tres Marías, ahí está. Este ladito tenemos entrando a la cuadra Rancho Nuevo, ahí montada y piloteada por el buen amigo Kevin Salazar. Ahí está, cuadra Rancho Nuevo. Este ladito tenemos entrando a la cuadra Maravillas, ahí montada y piloteada por el buen amigo Rolla Valocel, caballo. Ahí está, cuadra Maravillas, abierto tres añeros, en trescientas yardas, no más, puro avión, puro alumbre, aterrizó el día de hoy aquí en el club hípico de La Laguna. Caballo oscuro Montero, ya van ustedes el ejemplar de cuadra Maravilla. Ahí está, pues con este sensacional abierto, trezañero, trescientas yardas, aquí en el club hípico de La Laguna. Carrero totota de puro alumbre, puro avión, aterrizó el día de hoy aquí en La Laguna. Vámonos pues con esta sensacional carrera ahí, sin antes mencionarle a nuestros buenos amigos de... Patrocinadores de clínicas, Clirec y carnicería Gómez Palacio. Ahí está listo ya, nuestros amigos de Dos Echneros. Fumesa, todo en fumigaciones, Mesa Guir, y a nuestros buenos amigos de Joyerías Nice, son instantes, recordándole, suscríbase a la página de Salvador Veloz Deportes, ahí en YouTube, dele click a la campanita, que le lleguen las notificaciones de estreno. Vámonos comparearre con la que barre, chorro. Vámonos pues con este sensacional abierto, trezañero. Puro avión, pura alumbre, aterrizó el día de hoy aquí en el hípico de La Laguna. Cuadra Tres Marías. Cuadra Delirio. Cuadra La Goma. Cuadra Maravilla. Cuadra El Sabino. Cuadra Rancho Nuevo. Rancho Nuevo en la puerta número uno. Tres Marías va a hacer lo mismo en la puerta número seis. Cuadra El Sabino en la puerta número cinco. Cuadra Delirio en la puerta número dos. Cuadra Maravillas en la puerta número tres. Cuadra La Goma. Cuadra La Goma en la puerta número cuatro. Cuidado Maravillas en la barra número uno. Son listos. Están adentro. Abierto Tresañero. Tres ciencias baratas, son listos. Están adentro. Tres ciencias baratas. 3 extrañeras, 3 extrañeras, yo en emoción, yo la trae la liga, son instantes, son instantes, con la que va a recibir el miedo, ahí hubo algo, sensacional abierto, viene delirio, la goma, la goma delirio, la goma, ahí está, carrerota, vamos a ver la repetición en cámara lenta, hay que dar, 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 hay que dar. La carrera en un programa de radio, carril laguna llamado, que lo conduce el guillo, Un locutor afamado, ahí lo escuchamos a diario 17 de diciembre, año 2017 Por fin se llegó la fecha, a ver, correr al Pompeya y enfrentar a la Lupita Ay Dios que nervios se siente Fue gente de San Esteban, retoño y alrededores Apoyando a la Lupita, porque no comete errores en la tierra que la ponga Compite con los mejores Voy a ganar la Lupita, ya con esta me despido Hecha y caldo y con el natito y felicita Aquí tenemos al triunfador de la tarde, este abierto trezañero, a cuadra la goma Ahí se ponen para la foto del recuerdo, una rayita más al tigere Vámonos, arre con la que barre Aquí tenemos al cuadra del delirio, con este abierto a 300 barras Que se va a venir a la puerta número 5 Aquí tenemos entrando al ejemplar de cuadra Tres Marías Con este abierto a 300 barras, ahí está Ejemplar de Tres Marías Y de este ladito tenemos al ejemplar de cuadra Rancho Elcatriz Aquí tenemos al ejemplar de la cuadra Tres Marías Ahí está Y de este ladito tenemos entrando a cuadra la goma Con nuestro buen amigo el chinito la zarina en los lomas Ahí está, a cuadra la goma Y aquí tenemos al cuadra el 6 Ahí monta por el buen amigo Dante Guajar Y de este ladito tenemos entrando a cuadra maravillas Ahí monta por el buen amigo José Ángel Güero Ahí está, a cuadra maravillas Van rumbo a puerta a estos bonitos ejemplares De purititita alumbre Carrera no apta para carriacos Carrera Que tiene mucha atención en las redes sociales Entre poderosas cuadras Cuadra Elcatriz Cuadra Maravillas Cuadra Tres Marías Cuadra Delirio Cuadra La Goma Y cuadra el 6 Van rumbo a puerta Vámonos pues con este sensacional Carrero Totota Compararre Con la que barre Chorro No se meten los nones Sí O sea Podía En la mano Con la mano Fámonos A ver Arf 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 Vámonos pues con este sensacional abierto a 300 barras, cuadra el 6 en la puerta número 3, cuadra Tres Marías en la puerta número 1, se va a encerrar también. Cuadra Rancho del Catrín en la puerta, ahí se regresó, ahí se regresó, está adentro cuadra el 6 en la puerta 3 y cuadra Tres Marías en la puerta número 1, va para adentro cuadra Rancho del Catrín en la puerta número 5, va a hacer lo mismo, cuadra Maravillas en la puerta número 2, cuadra el delirio en la puerta número 6 y cuadra la goma en la puerta número 5, carrera patrocinada por nuestros buenos amigos de 2 meses, Armiserías López Palacios, clínicas, clínicas, pelitos, sonrises, joyerías, son instantes, son instantes para presenciar este sensacional abierto a 300 barras, son instantes, son instantes, están adentro, suscríbase a la página Salvador Veloz Deportes en YouTube, borra la voz que llegan los videos de Salvador Veloz Deportes en YouTube, borra la voz que llegan los videos de Salvador Veloz Deportes en YouTube, sieht la mira hacia la mente que se vive aquí en el 안돼 Pico de la Laguna Carrero no 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 no, vamos a ver la repetición en cámara ultra mega lenta, échale compadre, arre con la que barre, chorro Desde chico lo miraban trabajando Desde chico le gustaron los caballos Poco a poco fue creciendo y aprendiendo De la escuela que le dieron sus hermanos Orgulloso de ser del estado grande Chihuahua es donde nació Raúl Granado De los cuates el primero es el amigo Y le apodan cuate por esa razón El muchacho y al sentirse preparado Sin pensarla tomó la gran decisión De ponerse a prueba por su propia cuenta Lo que bien de sus hermanos aprendió Tiene tiempo radicando allá en el norte En Houston, Texas tiene muchos amigos Donde quiera siempre lo acompaña en Tata Es su mano derecha y siempre anda al tiro También acoplado con Alonso Loya El de la cuadra Sierra Brava exclusivo Y ahí le va el saludazo para el compa Chivo Y el compa La Chochoa Y para toda la familia Granados Y échale compa cuate Pierro Aunque estoy lejos y vivo como quiero De mi tierra Tenemos al triunfador de la tarde Este abierto 300 varas Cuadra de Lirio Y se pone para la foto del recuerdo Ahí saludando toda la cuadra de Lirio Una rayota más al tigre Ay, vamos, zarre con la que va Bueno, pues aquí tenemos a Cuadra de Lirio Que se lleva este sensacional triunfo Este abierto a 300 varas Aquí en el hípico de la laguna Ahí se pone para la foto del recuerdo Ahí está, una rayita más al tigre Vamos, zarre con la que va Cuadra de Lirio Vámonos pues con esta sensacional Gran final de Maturity Mi comarca lagunera Aquí tenemos entrando A este bonito ejemplar Que lleva por nombre El burrito de Cuadra Gallori RC El primer ejemplar aquí Pisando la pista del club hípico de la laguna Se va a hacer piloteado por el buen amigo El Chinito Lazarín Ahí está El burrito Pues aquí tenemos entrando Esta bonita llegó Aquí lleva por nombre La Duranguito De Cuadra Maravillas Ahí montada y piloteada Por el buen amigo Roy Avalos El Llaver Ahí está La Duranguito De este ladito tenemos entrando Al Twin de Cuadra Tres Marías Ahí montado por el buen amigo Miguel Anderos Ahí está El Twin Y de este ladito tenemos entrando Al Magnífico de Cuadra Tres Marías Que hace también su presentación Aquí en el club hípico de la laguna De este lado El burrito De Cuadra Gallori RC Ahí está La Duranguito Va rumbo a Puerto Tres Marías Esta bonita A ejemplar En esta gran final de Maturity Por mi comarca laguna Bueno pues vamos a presenciar esta bonita Y gran final Nos presentan aquí en el club hípico de la laguna Gran final De Maturity Mi comarca lagunera Donde van grandes cuadras Como Tres Marías Cuadra Gallori RC Cuadra Maravis Sensacional Final no apta para cardíacos Purititita lumbre Vámonos pez compadre Recuerde corre a la voz Que llegaron los videos de Salvador Veloz Arre con la que bar Arre con la que bar ¡Si! ¡Ey! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Súbete! ¡Ey, muero! ¡Pina! ¡Pina! ¡Mienteme acá! ¡Mienteme! ¡Pédale Miguel! ¡Pédale Miguel! ¡Vénganse! ¡Vámonos pues con esta gran final de Maturity! Mi Comarca Laguna Dios patrocinado por nuestros buenos amigos de Clínicas Clínicas ¡Las miserias Gómez Palabra! ¡Escuadre, corre a la voz! ¡Arre con la que barre Seminero! ¡Vamos! ¡Miren más! ¡Qué gran final apta para Carriaco! ¡Viene la Duranguito! ¡La Duranguito! ¡Ahí está! ¡Cállate! ¡Cállate Rococo! ¡También nomás el ambiente que se vive aquí en el Hípico de la Laguna! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡Dulanguito! 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 ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Arre con la que barre! ¡Chorro coparé! En Houston, Texas tiene muchos amigos Donde quiera siempre lo acompaña el Tata Es su mano derecha y siempre anda al tiro También acoplado con Alonso Loya El de la cuadra Sierra Brava exclusivo Y ahí le va el saludazo pa'l compa Chivo y el compa La Chochoa Y para toda la familia Granados ¡Y échale compa Cuarte! ¡Cierro! Aunque estoy lejos y vivo como quiero De mi tierra y mis raíces no me olvido Saludos a Santa Rosalia de Cuevas Ahí es de donde son mis padres queridos Con mis carnales Chumel, René y Joel Por lo que soy estoy muy agradecido Ha pasado algunas cosas que recuerda Que no olvide y que lo han dejado marcado La de ellas es cuando estuvo su vida En peligro por sufrir un atentado Los disparos eran para darle muerte Pero gracias a Dios vive pa' contarlo Le agradece a Dios Todopoderoso Por darle esa grandiosa bendición El amor de sus hijas y su esposa Que trae en su mente y en su corazón Soy feliz porque hago lo que me gusta Los caballos siempre han sido Aquí tenemos a toda la cuadra representantes De cuadra maravillas para el mundo Saludos para la cuadra tres hermanos Cuadra maravillas Con esta bonita ejemplar de nombre la Duranguito Que se lleva hasta sensacional final de maturity Ahí saludando a toda la gente Ahí saludando a toda la gente A la familia Ayala Allá el perrito A la familia Ayala Se va el saludo hasta Guadalupe Nuevo León La Duranguito Felicidades a toda la cuadra maravilla Por este sensacional triunfo Aquí en el club hípico de La Laguna Ay De Matamoros para el mundo Arre con la que barra Aquí tenemos a la Duranguito El burrito le ganó Al final está Campeón Te ganó con todos los partidos Arre con la maravilla Este fallo oficial señores Ahí está La Duranguito Venga si vamos a dar inicio Con el Gran Futurity Bueno pues aquí tenemos a la triunfadora Este sensacional Maturit La Duranguito La Duanguito ¡Uhhh! Bueno pues aquí tenemos a La Duranguito La Duranguito aquí en el hípico de la laguna llevándose este gran triunfo la campeona de este maturity, mi comarca lagunera y saludando y felicitando a toda la cuadra maravillas, cuadra zapata cuadra hermanos flores a todos los dueños representantes de esta bonita yegua la duranguit ahí se pone toda la gente para la foto del recuerdo ahí está la duranguito que se lleva hasta sensacional final del maturit una rayota más al tigre para cuadra maravillas de matamoros para el mundo vámonos, arre con la que va la duranguito bueno pues ahí tenemos a toda la cuadra maravillas con la duranguito cuadra zapata ahí saludando a toda la familia ayala hasta guadalupe no volvieron se va a este saludo saludando a toda la familia ayala arre con la que barre ahí está bueno pues aquí tenemos a toda la gente y familia a la familia puentes galindo que se va al saludo cordial de parte de todo el equipo salvador veloz deporte a toda la cuadra zapata cuadra puentes galindo con la duranguito ahí está arre con la que barre aquí tenemos a la duranguito y saludando a toda la cuadra maravilla fuerte de triunfo la campeona del maturit y mi comarca lagunera vámonos la reina de la laguna la reina de la laguna ahí está ahí está arriba el cuadro arre con la que barre matamoros para el mundo bueno pues aquí tenemos a representantes de cuadra RC en este primer hit de Futurito piloteado por nuestro buen amigo chinito lazarina ahí está cuadra RC no traen llavero de llavero traen un listoncillo y ahí tenemos a cuadra del delirio de este ladito tenemos entrando a cuadra arados en este primer hit aquí en el hípico de la laguna aquí tenemos a cuadra el hit del Futurito aquí en color rojo esa alazana es y aquí tenemos entrando a cuadra el friend este primer hit de Futurito piloteado por el buen amigo Juanito Lazari yo amarro eh fíjate ahí estoy yo estoy listo vamos pues con este primer encuentro de Futurito y Laguna 2022 el primer hit es la gitana de cuadra elío delirio José cuadra de RC el IBEX de cuadra arados y talibán están adentro son instantes eliminatorios Funturito y Laguna y con esas puertas se vinieron miren nomás qué bonita carrerota hay un pequeño húd miren nomás vienen parejitos como la danza ahí está qué carrerota Promete estar de puritita El hombre en la gran final Ahí tenemos los primeros finalistas Vamos a ver la repetición en cámara lenta Un saludo para Manuelito Y carreras patrocinadas por Fumes Arre con la cabrera Tiene sangre de registro Dash for cash Y first down dash Bajo el sol de Mexicali Lo empezaron a jugar Llegando y haciendo leña Gano dos al comenzar Se ve ya que trae a power Pero pa' su mala suerte Le pegó una enfermedad Y quedó convalesciente Sus dueños lo descuidaron Y hasta se veía corriente Quedando en los oscuros huesos Casi al borde de la muerte Aquí tenemos al primer finalista De este Futurity Aquí en el Club Hípico de la Laguna Y cuadra de Lirio Cuadra Nogales Cuadra Nogales Cuadra Nogales Ahí está Primer finalista De este Futurity Aquí en el Hípico de la Laguna Vámonos Arre con la que barre Cuadra Nogales Seguimos en el bonito ambiente Carrenero Aquí en el Hípico de la Laguna Como los viejos tiempos Como los viejos tiempos Toda la gente disfrutando Este super evento deportivo Aquí en el Hípico de la Laguna Familias Niños Compadres Comadres Y uno que otro Movimiento ajeno Ahí está Toda la gente Bonita por este Grande evento En el Hípico de la Laguna Seguimos en este bonito Ambiente Carrenero Puro Puro carrenero profesional Ahí está Don Lupe El Jordan Ahí está toda la La de Hueso Colorado Ahí vamos a amarrar Unos carreritos Allá para Paseballos Ahí está Saludate mi raza Arre Arre con la que barre Aquí tenemos entrando Al ejemplar de Cuadra de Lirio En este segundo hit Del Futurit El Hípico de la Laguna Bueno pues aquí tenemos Entrando al Joker De Cuadra de la Laguna Montado por el buen amigo Dante Guajardo El segundo hit del Futurit Aquí en el Hípico de la Laguna Ahí está el Joker Ahí tenemos entrando Al Carlitos De Cuadra del 6 Y de este lado Tenemos entrando Al Venado De Cuadra de San Fernández Montado por el buen amigo Miguel Lander Vamos pues con este Segundo hit del Futurit Cuadra de la Goma Que se va a encerrar En la puerta número 6 Cuadra del 6 En la puerta número 1 Cuadra de San Fernando En la puerta número 3 Y Cuadra de Lirio En la puerta número 4 Segundo hit del Futurit Ahí recordándole Nuestros buenos amigos Patrocinadores De Yelito Sunrise Clínicas 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 Son instantes para vivir Esta emocionante carrera Del segundo hit del Futurit Ahí mandándole saludos A toda la gente Que se ha reportado A través de las redes sociales Ahí A nuestros buenos amigos De Charcos de Risa A toda la gente De Cuadra de la Bulca También que se reporta Con esos saludos cordiales Para toda la gente De Pompeya Y a la gente De Mápini Son instantes Son instantes Todo listo Damas y Caballeros Segundo hit Ahí está viendo detallitos Ahí Con el ejemplar De la puerta número 3 Están adentro Recuerde Corra la voz Que llegan los videos De Salvador Todo listo Damas y Caballeros Están listas Segundo hit del Futurit 300 varas 300 varas Segundo hit Eliminatorio Barre Con la que Barre Se vinieron Mira nomás Qué caballote Mira nomás Parejitos Como en la danza Tiene delirio Ahí está Carrero Chorro Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que Barre Que ya estaba desahuciado Los de su cuadra decían Y bajo su propio riesgo Lo compró Martín García Y con Alonso Machado Un pastor que las podía Comenzaron A cuidarlo A cuidarlo En la cuadra Cachanilla Le pusieron el honteado Por su forma De mirar Y al paso de algunos meses Quedó listo Para jugar Con el inquieto En quinientas El ondeado Salió atrás Y en la revancha El inquieto Y tenemos al mister Que se lleva Este triunfo Aquí en el segundo hit Del Futurity En el hípico De la laguna Y se pone para la foto Recuerda Y se lo ando Toda la cuadra Delirio Una rayota Más al Tiger Ahí está Cuadra delirio Vámonos Arre con la que barre El mister Bueno pues aquí tenemos Entrando a la cuadra Arados En este tercer Hit Ahí está Cuadra Arados Ahí hemos estado Y piloteado Por el buen amigo Dante Guajara En este ladito Tenemos entrando Al representante De cuadra delirio En este tercer hit Del Futurity Ahí está Cuadra delirio Tenemos entrando A cuadra del seis Este lado tenemos Al representante De cuadra Tres Marías Tercer hit De este Futurity Aquí en el hípico Del halago Aquí tenemos Entrando a la capitana De cuadra La goma En monta de pilotea Por el buen amigo El chinito Lazari Y de aquel ladito Tenemos al representante De cuadra Tres Marías Sí Sí Cuál amarra Vaya Su camarre o no ¿Cómo camasia? Egui El metro que se pone Adentro Ah sí ¿Tú está en un centro? Sí Ok El chile Vamos pues Con este tercer hit Del Futurity 2300 watts, cuadras prestigiadas de la región lagunera y de todo el país, aquí presentes, aquí en el hípico de la laguna. Vienen a los cajones, damas y caballeros. Ahí están teniendo problemitos ahí con unos ejemplares, vamos a ver los detalles ahí en puerto. Tercer hit de Futurit. Cuatro, tres marías, se van a cerrar la puerta número uno. Ya está en la puerta dos, ya está en la puerta cuatro, ya está en la puerta. A la seis todavía no está. Nada más está en la dos y la cuatro. La tres recuerden que está libre, ya está en la puerta. Número dos, cuadra arado. Está teniendo problemas, está teniendo problemas ahí conmigo. Cuadra arado. Delirio a la puerta seis. La goma puerta cinco. Son instantes, son instantes, son instantes. Se desciende al barrio. ¡Y esto! ¡Arre con la que barre ese viniero! ¡Ay, ahí hubo el toque! ¡Viene el seis! ¡Viene Delirio, el seis! ¡Delirio, ahí está! ¡Arre con la que barre, compadre! ¡Chorra! No, 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 pudo alcanzar. También contra la muñeca salió adelante el ondeado. Y los dueños de la Yeni, que muchos lo habían retado, tenían confianza en la yegua, pero salió bravo el sallo. Después le ganó a la Fiona. Y los dueños de la Yeni. ¡No, no, no, no! ¡Para ver! Solo en meses, despuntando. ahí tenemos al líder de cuadra de lirio que se lleva este triunfo aquí en el hípico de la laguna pasando a esa a esa gran final del futuro ahí está el líder hablando toda la cuadra de lirio que vino y robó aquí en el hípico hizo un cochinero vamos a recorraquebar una rayota más al tigre aquí tenemos al cuadra 2 por 3 este cuarto y de futuro cuadra 2 porque tenemos aquí tenemos el ladito tenemos entrando a cuadra el roble y llevan los lomos al buen amigo miguel ande ahí está cuadra el rol en este cuarto kit de futurity y de este ladito tenemos a cuadra el mezquite y pilotea por el buen amigo el chiquito el roble ataviado ahí en color amarillo en la puerta 1 se va a venir la jeico de cuara el mezquite al lado de la contra vara en la puerta 3 se viene el contador de cuara el roble en la puerta 4 va a pan cuadra de lirio en la 6 la calle de la cuadra 2 potrillos bueno pues vámonos con este cuarto kit de la tarde entre el bambam la candy la yeica y el contador son instantes para disfrutar de esta bonita carrera de la tarde calurosa aquí en el carril típico laguna la candy la yeica el contador y el bambam vamos y caballeros adentro la puerta 4 adentro la puerta 1 todo listo cuarto giro eliminatorio y esto un instante, un instante arre con esas puertas, hay dinero, miren lo más que carrerota de furitita alumbre cuarto giro de la tarde ahí está arre con la que barre carrera patrocinada por nuestros buenos amigos de Fumesa ahí está, vamos a ver la repetición y cabra lenta y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cuadra de lirio que se llevó a este triunfo en este cuarto hit de Futurity, la laguna de 300 bar. Ahí está el bambán de cuadra de lirio. Bueno, pues aquí tenemos al bambán, el cuarto finalista de este Futurity, la laguna. Ahí saludando toda la cuadra de lirio. Una rayota más al tigre. Se están llegando todos los triunfos de esta bonita tarde. Esta cuadra de lirio que no cree nadie. Ha dejado silencio en el hípico. Barre con la que barre. Una cuadra de lirio. Ahí está el bambán. Bueno, aquí tenemos a cuadra Tres Marías. Aquí tenemos a la cuadra San Fernando en este quinto hit de Futurity. Vamos a contestar este bonito hit. Es el quinto hit de eliminatoria, señores. Ahí está el bambino de RC. A este ladito tenemos entrando al representante de cuadra RC. Ahí monta por el buen amigo, el chinito. Ahí está pasando por el frente del escenario. Quinto hit de Futurity laguna. El paraón de la cuadra RC. A esta cuadra RC haciendo presencia aquí en el carril hípico de la laguna. Ahí está el amigo que juega un niño de ririo. A este ladito tenemos entrando a cuadra el mesquit. Llévanse el lomo. Vamos al buen amigo José. La leyenda vivía. José Ángel Huerta. Ahí está. Cuadra el mesquit. Van rumbo a puertas estos bonitos ejemplares en este quinto hit de Futurity laguna. Ahí recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores que hacen posible estas carreras de caballos aquí en el hípico de la laguna. Y en toda la región laguna. Nuestros buenos amigos de carnicerías Gómez Palacio. Yerlito Sunrise. Fumes. Clínicas Flireki. Joyería. Son instantes para ver este sensacional hit del Futurity laguna. Ahí recordándoles que se suscriban a la página de Salvador Veloz Deportes allí en YouTube. Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de estreno viernes 9 de la noche. Y recuerde. Corra la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz. Arre con la que barra. Todos los que amarra. ¿Amarra con el tiempo usted? No. No, entramos, señor. Los tres que van a parar. Vénganse. Uno, tres y seis. Espérate, gordo. Espérate, lana. Espérate, lana. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Vénganse, pipis. Vénganse. ¡Venganse! ¡Venganse! ¡No batallamos nada! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡No batallamos nada! ¡Puerta 1, el PAM! ¡Cuadra Mezquite! ¡Están los cuatro encerrados, damas y caballeros! ¡Y esto! Son instantes, instantes, descargaron patrocinados por nuestros buenos amigos de Fumesa. ¡Venganse! ¡Sube a la gran Alina! ¡Listo! ¡Sube a la gran Alina! ¡Listo! ¡Sube a la gran Alina! ¡Saludos ahí a nuestro buen Edomar! ¡Ah! ¡Re con la que va! ¡Re ese dinero! ¡Viene el vampiro! ¡Viene el vampiro! ¡No! ¡Viene el vampiro solo! ¡Viene el vampiro solo! ¡Solo el vampiro! ¡Vampiro! 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 ¡Se llevó la bonita carrera de la tarde! ¡Vamos a hacer la repetición en cámara lenta! ¡Solo para fuera! ¡Guadalupe! ¡Cuadra Guadalupe! ¡Cuando ya el negocio comenzó a crecer! ¡Se integraron José, Marcos y Ramón! Y ya unidos de nuevo los cinco hermanos Apoyando al cien a Santiago el patrón También apoyado como el Minili Entre grandes muy respetado el señor También cuatro primos andan al llavazo Con Santiago se reportan al millón Y un saludo para Jorge Ibarra el socio del patrón Y Felipe Aguirre su cuñado hasta Nor Carolina También para el compa Guillermo y Rafael Martínez Siempre al cien con el viejor ¡Cierro! Víctor López al que le apodan el pique También sus hermanos el brujo y el guío Siempre puestos ya la orden del patrón El negocio lo atienden muy bien los primos Quien le cuida el rancho allá en la viguería Iván López al que le apodan el niño No se me agude primo dice el patrón Sabe bien que con usted yo estoy al tiro Aquí tenemos al tremendísimo vampiro que voló por todo el carril Y vámonos a tomar la foto del recuerdo Aquí el arco del triunfo del hípico laguna Tremendísimo Miguelito Landeros hace volar esos aviones supersónicos Ahí está el vampiro Ahí está el tremendísimo Miguelito Landeros que acaba de hacer volar este bonito ejemplar El vampiro Saludos ahí a la cuadra San Fernando A Don Chuyo y a Don Mario Calderón Contentos por este bonito triunfo De la cuadra San Fernando Ese que le da de comer al caballo Ahí está todos se ponen para la foto del recuerdo Ahí siguen llegando los dueños Siguen llegando los dueños de esta bonita cuadra Más dueños, más dueños, más dueños Ahí está Ahí está el tremendísimo vampiro Que voló por toda la pista del hípico laguna Para llevarse el triunfo Ahí está Solo para toda la racita de la cuadra de San Fernando Arre con la que sigue Vámonos Vamos con este sexto hit de Futurity Laguna Aquí tenemos entrando a cuadra de Lilio Ahí está Ahí tenemos al representante de cuadra RC En este sexto hit de Futurity Y de este ladito la cuadra al 6 Y aquí tenemos entrando a cuadra La Esmeralda Sexto hit de Futurity Laguna Ahí está A cuadra La Esmeralda Y de este ladito tenemos entrando a la cuadra Rancho El Catrín Ahí está A cuadra El Catrín Vámonos pues con este sexto hit de Futurity Laguna En una tierra pactada de 300 baras Retírese de la baranda azul Rancho El Catrín se va a cerrar en la puerta número 6 Fuera de la baranda azul Para RC en la puerta número 5 Fuera de la baranda azul Todo el mundo fuera de la baranda azul Vamos a ver ahí todos los aspectos Ahí las diferentes cámaras Ahí saludando a toda la gente Que se hace presente aquí de cuadra La Esmeralda Salud a todos los buenos amigos de cuadra Gallori Que también se hace presente Cuadra de presentativas de la comarca Laguna Está adentro Rancho El Catrín La puerta 6 La puerta 5 está adentro Cuadra RC en este sexto hit de Futurity Laguna Va a hacer lo mismo Acuadra La Esmeralda La puerta número 3 Adentro el 5 Adentro el 3 Adentro Cuadra Delirio Acuadra al 6 Están adentro Un instante Sexto hit Futurity Laguna Ay 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 Choques hombre Miren nomás Vienen estos ejemplares Viene La Esmeralda Viene RC La Esmeralda La Esmeralda Ahí está Carrero La Esmeralda La Esmeralda Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Compare Churra Y barra el socio del patrón Y Felipe Aguirre su cuñado Hasta North Carolina También para el compa Guillermo Y Rafael Martínez Siempre al 100 con el viejor ¡Cierro! Víctor López Al que le apodan el pique También sus hermanos El Brujo y el Gío Siempre puestos ya la orden del patrón El negocio lo atienden muy bien los primos Quien le cuida el rancho allá en la viguería Iván López al que le apodan el niño No se me aguante primo Dice el patrón Sabe bien que con usted yo estoy al tiro Aunque el patrón ya se encuentra entre los grandes Sigue siendo muy humilde y muy sencillo Ayudar a la gente lo satisface Porque recuerda lo que sufrió de niño Hoy apostando en carreras de caballos En un Corvette y una Ford lo ven seguido Le gustan las armas y ganarle al cuerno Del primo Víctor también son su delirio Cada vez que se oye retumbar la banda Es porque el patrón llegó a la viguería Los que lo humillaban ahora lo respetan Y lo aprecian sus amigos y familia Los negocios van para arriba y crece y crece Y aunque es bien sabido que eso causa envidia Los ocho primos le siguen para adelante Siempre puestos a lo que el patrón decida Ahí tenemos al tremendo Popeye de Cuadra la Esmeralda Que se lleva hasta Carrero Totota Y saludando a toda la gente Por este bonito triunfo Una rayita más al tiro para Cuadra la Esmeralda Ahí está Vámonos Arre con la que barre El Popeye Con esta Carrero Totota Aquí estamos entrando A la africana de Cuadra la Goma Ahí montada por el buen amigo Dante Guajard Ahí está el africano Este ladito tenemos entrando al chivero De Cuadra el Chavino Montado por el buen amigo José Ángel Huerta La leyenda viviente Ahí está el chivero Aquí viene haciendo su entrada al africano De Cuadra la Goma Aquí tenemos entrando al chivero Con esta Carrero Totota Entre la africana y el chivero La africana por el lado de la vara El chivero por el lado de la contra vara 250 barras La raya pactada para esta sensacional Carrero Totota No apta para Cardiacos Recordándole que estos videos son patrocinados por nuestros buenos amigos de FUMES Lo mejor en Fumigación y en Sanit y Sacio Ahí para también nuestros buenos amigos patrocinadores de Clínicas Clirec Y todo para los ejemplares ahí en el Nos encuentro ubicados en carretera Gómez Palacio Jiménez En el kilómetro 2.9 Vámonos pues con esta Carrero Totota Entre la africana y el chivero Africana por el lado de la vara En la puerta número 5 El chivero por el lado de la contra vara En el cajón número 1 250 barras La raya pactada en esta sensacional carrera Recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de Cardiacos Serías Gómez Palacio Ollería Mike Y el chivero Son listas Recuerde corre a la voz Que vemos los videos de Salvador Nelo Aaaaaaa Ré con esas puertas Entre tierra Polvitodoro Viene el africano Viene el chivero Viene el africano Viene el chivero El chivero La africana Carrero Totototota Carrero Vamos a ver la repetición en cámara ultra mega lenta, compadre Arre con la que barre, porra Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdala De gran prestigio en el mundo, del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, para llevarlo a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Badiacora y Huepa, Arispe y Moctezuma Y al alazán más ligero, de los criaderos de Ozuna Dicen los grandes Tenemos entrando a la asociada de cuadra Rancho El Catrín Es montada por el buen amigo Roy Ábalos Y de este ladito tenemos entrando a la Gabriela De cuadra La Pinta montada por el buen amigo Noé García Ahí está, la Gabriela está Carrero Totota Que se pactó en una distancia de 300 yardas Vámonos, Jarro con la que va a recopar Carrero Totota en 300 yardas La Gabriela por el lado de la contra vara La asociada por el lado de la barra Recordando a nuestros buenos amigos patrocinadores De joyería Nice y Fumes Nuevo patrocinador de Salvador de los Deportes Recuerde, corre la voz Que llegaron los videos de Salvador de los Arre Con la que va a recopar Vámonos pues con esta Carrero Tototota Entre la asociada de cuadra Rancho El Catrín Que se va a venir por el lado de la barra En la puerta número 6 La Gabriela de cuadra La Pinta Se va a venir por el lado de la contra vara En la puerta número 2 No, distancia para vivir esta emocionante carrera Pactada en 300 yardas Recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores De Clínicas Clirex Hielito Sunrise y Carnicería Gómez Palacio Son instantes, son instantes 300 yardas Recordándole suscribirse en la página Salvador de los Deportes Para que disfruten estas bonitas carreras En la región lagunera Son instantes, recuerde, corre la voz Que llegaron los videos de Salvador de los Con la que barra se vinieron Viene la Gabriela Viene la asociada La asociada La Gabriela La Gabriela La asociada La Gabriela Miren nomás Que bonito ambiente se vive aquí En el hípico de la laguna Vamos a ver la repetición Échale tu pareja Ré con la que barre ¡Chorro! ¡Chorro! De gente conocedora Que media doce cuartas De la crin Hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas en diciembre Lo suben a Zahuaripa Lo suben a Zahuaripa Donde conoció a su madre Ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron las carreras Para un doce de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Va mi hacienda a los capomos Contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trancas La yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Bueno, pues aquí tenemos entrando A la reina De cuadra el Sabino La reina Este ladito tenemos entrando Al sicario De cuadra Navarra He montado y piloteado Por el buen amigo La bombita Ahí está el sicario Y de aquel ladito Tenemos entrando A la reina De cuadra el Sabino Ahí está la reina Bueno, pues vamos Que esta carrera Tototota Aquí tenemos entrando Al nuevo sicario Vámonos con esta carrera Tototota Entre la reina Y el sicario El sicario Que se va a venir Por el lado De la contrabara En el cajón Número uno La reina Por el lado De la vara En el cajón Número cinco Renta Yarda La raya Pactada Esta sensacional Carrera Carrera de Purititita A ver Recordándoles A nuestros buenos amigos Patrocinadores De Fumes Todo en fumigaciones Y sanitizas Ahí nuestros buenos amigos De joyerías Y también Que se hacen presentes En estas bonitas carreras A los buenos amigos De Hielito Sonrad La reina La reina La puerta Seis El sicario La puerta Número Barre Con la que barre De vinero Viene el sicario Viene la reina Viene el sicario La reina El sicario La reina Ahí está Carrera Totototota Vamos a ver La repetición En cámara Ultra Mega lenta Comparen Arre Con la que barre Chorra Con sentimiento Y pesar Vengo a cantar El corrido Lo que le pasó A un caballo Por todos Muy conocido En el estado De Kansas En donde fue Muy querido En el carril El Tucán Fue donde Empezó Su historia Ganando Varias Abiertas Fue Que ganó La corona Haciéndose Respetar Por cuadras A la redonda El solito Se llamaba Ese bonito Alazán De cuadra Santa María Siempre te recordarán Efraín Torres Y el Junior Que nunca Te olvidarán Ahí le va Mi compa Rogelio Sánchez Y familia Y vámonos Pa Durango Mi compa Fueron 23 Abiertas Las que el solito Ganara Coordinador Bueno pues Ahí tenemos A la cuadra Navarro Con el sicario Que se lleva Hasta Carrero Totota Ahí se ponen Para la tradicional Foto del recuerdo Una rayota Más El sicario Vámonos Arre con la que bar El sicario Bueno pues Ahí tenemos A los buenos amigos Que se hacen presentes Aquí en el club hípico De la laguna Para toda la cuadra La partida El saludo Ahí está Se van rayadotes Arre con la que bar Veremos aquí Mandando el saludo A toda la gente De cuadra Navarro Que se hace presente Y se llevan Este triunfo Una rayota Más altigue Para ese nuevo Sicario Ahí está Vámonos Arre con la que bar Bueno pues Vámonos Con esta Carrero Totota Aquí tenemos Entrando A la Josefa De cuadra La pinta Y pilotea Por el buen amigo Nueve García El gatito Ahí está La Josefa Y en este ladito Tenemos entrando Al raspadito De cuadra Rancho Nuevo Ahí piloteado Por el buen amigo Roy Avalosel Ya ve Ahí está El raspadito Pues con esta Carrero Totota Entre el raspadito Y la Josefa Donde el raspadito Le va dando Faja En esas 400 Vara Van rumbo Puerta Vámonos pues Con esta sensacional Carrera Échale compare Arre con la que barre Chorro Vámonos pues Con esta Carrero Totota Entre El raspadito De cuadra Rancho Nuevo Que se va a venir Por el lado De la vara En el cajón Número 6 La Josefa De cuadra La pinta Que se va a venir Por el lado De la contra vara En el cajón Número 2 400 400 Perronas Varas Donde el raspadito Le va dando Faja A la yegua A la Josefa Adentro el raspadito Recordamos Que nuestros buenos amigos Patrocinadores De Clínicas Clínicas Conicierías Gómez Palacio Y Elito Sunrise A ver si escucha Don Chuy Rodríguez Gómez Dice Don Rubén Barrera Que van a encerrar El Espanyol y el Venado Son distantes Son distantes Que venga A ver si le completa Un chiquetillo Van Van adentro Recuerde Corre la voz Que llegaron los videos De Salvador Dormelo Son distantes Son distantes Para los 10 segundos Cierto Esto es Arre Con la que barra Se vinieron Viene la Josefa Viene el raspadito Viene la Josefa El raspadito Viene la Josefa Viene la Josefa Viene la Josefa ¡Viene la Josefa! Ahí está Chorro Vamos a ver Las repeticiones En cámara lenta Compares Arre con la que barre Eso lo hizo Eso lo hizo muy famoso Entre toditas Las cuadras Fue el caballo Más ligero Que en ese estado Jugara En su nombre de registro En especial En especial Stolli decía En carreras de caballos Es sangre reconocida Chaparrito 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 y bien formado Le mando mis condolencias A cuadra Santa María Por la muerte del solito Nunca se imaginarían Que el rey de las parejeras Así su vida perdía Aquí tenemos a la Josefa Que se lleva este triunfo Con todos los partidos Ahí felicitando a toda la cuadra La Pinta La familia Moreno El saludo también para Link La Josefa de cuadra La Pinta Ahí se pone para tradicional foto del recuerdo Una rayota más al tíger Son instantes para Esta bonita foto del recuerdo Una más a la colección Vámonos Arre con la que barre La Josefa Bueno pues esto ha sido todo En este bonito evento Compadre Como andando ya cansado De apoyado y todo Ahí toda la chistosa Ha sido Ha sido muy bonito evento Les damos las gracias A toda la raza que nos sigue A través de YouTube De Facebook De Instagram Grande Kuwai A toda la gente Que siempre está Al pendiente de los videos Les damos las gracias Y pues también gracias A nuestro nuevo patrocinador De Fumesa Fumigaciones Mesa Fumigaciones Fumigaciones Mesa Y Sanitaciones Mesa Aguirre Les damos las gracias A toda la gente Que nos sigue Dando like a los videos Para seguir llevando Estos bonitos videos Arre con la que barre Recuerde Recuerda la voz Arre con la que barre Le mandamos saludos A la flor de Jimulco Al terco Allá se oye Al despiste En el cielo Arre Corro ¡Gracias!